Sí, es una frase determinante, no hay vuelta atrás, y bueno, depende de quién te lo diga, pero vamos, sí, es una frase muy contundente. Es lapidaria. Da respeto, sí, es algo importante y por lo general se entiende como importante mal, importante negativo, grave. Sí, como uy, 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 que me querrá decir, uy, 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 he metido la pata, ¿qué habré dicho, qué habré dicho? A mí la película creo que está muy bien, y lo único, tengo muchas ganas de ver la película con público. Sí, claro. Porque realmente ahí es cuando ves realmente el pulso de la película, sobre todo en una comedia, ¿no?, que es ritmo y que tiene gags y chistes y momentos de respiración y todo esto, pero, claro, yo creo que, vamos, que está genial. Lo que pasa es que, claro, es muy complicado verla desde tu punto de vista que has hecho la película y que no paras de recordar cosas que han pasado durante el rodaje. Sí, pero bueno, tampoco, o sea, yo creo que ha quedado bastante, o al menos yo, bastante parecida a lo que me imaginaba al resultado final. No, guapísima es que, no, cuando iba a decir una bomba, me ha sorprendido el montaje, no, el montaje me parece una obra maravillosa porque el director ha tenido que ver todos los bulibucios y los pequeños errores o grandes que suelo acometer, o mis compañeros, que son mucho más precisos, y eso realmente sorprende a veces, qué maravilla, ¿no?, y además se ve y se entiende y se oye. Hay cosas que se han quitado, que de repente no te das ni cuenta, que a mí me ha pasado viendo la peli, pues, claro, esta la quitamos y tal, y es como es verdad, pues no la he echado de menos. Y yo, por ejemplo, en mi caso, una de las que más me gustan a mí es la que tengo en el restaurante, que es como muy divertida. Sí, ese escena es genial. Me lo pasé muy bien haciéndola y está más, o sea, está recortada. Era todavía más larga, pero pues por estas cosas que a veces por tiempo, por lo que sea, pues se quitan por cierto y queda muy bien y a veces incluso queda mejor porque es como más cortito. Pero sí, claro, siempre eso pasa. Claro. Son muchos factores, o sea, está claro, pero primero el guión, luego los actores, los ensayos, cómo se encarren, de qué forma lo saques adelante, y luego, por supuesto, el montaje, sobre todo en comedia, es importantísimo. Pero sí, la última palabra siempre es del director. No, yo creo que la comicidad nunca tiene que estar en el actor, en una narración. O sea, es decir, tiene que funcionar el guión de por sí, que aquí tenemos un guión que es espléndido para la comedia, es un material. Y eso yo creo que el intérprete lo que tiene que hacer es hacer verosímil su personaje, ¿no? A no ser que estemos haciendo una de Saltimbankis o de... Pero en principio yo creo que es servir la historia y hacerla creíble. No sé si... El director es el que no sabe lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, y los actores, aún teniendo, desde luego, un margen de libertad, ¿no?, de creación, de por dónde quieres llevar tu personaje, siempre tenemos que escuchar al director, ¿no?, lo que él quiere. Tenemos que tratar de darle lo que él quiere, ¿no? Y a veces es fácil y a veces enseguida sucede y a veces cuesta más. Eso es un truco de la comedia en general. O sea, hacer... Esta frase ya la he dicho varias veces esta mañana, pero bueno. La comedia es tragedia más tiempo y esto lo dice Woody Allen. O sea, que es una cosa que nos ayuda mucho a... O sea, es una catarsis para nosotros, para todo el mundo. La comedia sirve para eso, o sea, para superar los problemas. Entonces, aunque haya sido una desgracia y la gente lo pasó fatal y lo esté pasando mal todavía, es una cosa que es sana, reírte de eso, porque es una cosa que te ayuda a superarlo. Yo creo que sí, que siempre hemos tenido mucho sentido del humor y desde luego creo que es muy sano y una manera también de reírse de uno mismo, quitarle importancia y también de alguna manera ayuda a sanar, ¿no? Y está muy bien. Sí, yo añadiría también el esperpento, que es nuestra gran tradición del humor. Y se juntan perfectamente, o sea, el reírte de la miseria de lo que somos, ese complejo también que tenemos, ¿no? Muchas veces, es decir, somos los peores de los peores y nos reímos cazadas y el esperpento que surge como una fuerza por todas partes. Y todo tiene un poquito de esperpento, ¿no? Yo creo que hasta nuestra historia, que es una historia actual, surgen cosas que... Sí, 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 sí. No, ha sido fantástico, ha sido un proceso muy divertido, sobre todo porque David en los ensayos, las primeras lecturas, por así decirlo, pues luego ya empiezas a ponerlo en pie y también él bebe mucho de lo que a ti se te va ocurriendo, ¿no? Entonces esto enriquece mucho el diálogo, pero sobre todo se hace para que tú estés cómodo luego el día del rodaje, estés muy, muy cómodo y fluyas perfectamente. Entonces todo esto ha ayudado bastante, nos lo hemos pasado muy bien. Lo mismo, pero vamos, David se trabaja muy bien siempre y cuando venga sobrio a trabajar porque es alcohólico y a veces violento. Sí, si no te pega, todo va bien. Gracias por ver el video.